Háganme un favor, hermano, aquí estamos aquí en la parte del CDB para sacar una cita. Aquí todos los días se viene y dice que no hay sistema. Todos los días dice que no hay sistema. Le dan el número del teléfono para llamar y no contesta. Llame, llame y no contesta. Entonces, aquí tenemos más de este año con ese mismo problema. Para ver si usted no colabora con la parte de enlace, a ver si qué se puede hacer con el CDB. Todo el tiempo dice que no hay sistema. Todo el tiempo, entonces, ¿qué hacemos? Y no contesta. ¿Ya? Gracias.